Hola amigos, vamos a hablar hoy sobre Anguloa brevilabris. Esta es llamada también la orquídea tulipán. Es una planta donde su flor no abre más de lo que estamos viendo acá. Es una planta, la especie se caracteriza porque por dentro tiene un color vino tinto con puntos amarillos. Es una planta de Colombia y de Perú. Es una planta terrestre que está entre una altura entre 1.400 a 2.300 metros. Se caracteriza por tener unos pseudobulbos muy grandes y las hojas pueden crecer un metro más. Tiene un olor sensacional. Cuando las flores huelen mucho, normalmente la flor dura poco porque gasta mucha energía la planta generando ese olor. Esta es una planta que florece cada dos años. Es una planta que normalmente produce entre 5 y 6 flores por pseudobulbo. Esta planta realmente está muy bien cultivada porque tiene 15 flores en un pseudobulbo, la cual la hace una planta show en este momento. Normalmente la flor, la planta, su hábito de crecimiento es que en el momento en que la hoja se empieza a amarillar, inmediatamente empieza a brotar el nuevo crecimiento acompañado de sus flores. Y cuando empieza a crecer, las hojas viejas se caen o se quitan y queda sin ninguna sola hoja y solamente queda con los brotes nuevos. En este momento, cuando empieza a ocurrir esto, la planta necesita mucha cantidad de agua para que los nuevos brotes crezcan muy fuertemente y los nuevos desarrollos sean más grandes que los bulbos anteriores. Como es una planta terrestre, el medio de siembra es pequeño y como necesita una cantidad, un crecimiento tan grande de los pseudobulbos, es una planta que necesita mucha agua en el momento en que empiezan a aparecer los nuevos brotes y las nuevas flores para que ese pseudobulbo crezca copiosamente bastante y tenga una excelente floración. Para uno lograr una mejor floración, cuando los pseudobulbos tienen sus hojas ya viejas, se le debería quitar un poquito el agua para que la planta se estrese un poco y haga de que induzca mayores floraciones como lo que estamos viendo en este momento. Espero que les haya quedado claro amigos, es una planta fácil de manejar, muy vistosa, queda uno muy contento cuando florece, porque como les dije, florece cada dos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!